Vamos a ver, las empresas, si me he visto, cualquier ordenador de una empresa tiene aquí, ¿yo qué pondría aquí? El logo, ¿no? El nombre, pues si pongo un logo mejor. Entonces hay páginas por aquí, chulísimas, la que yo buscaba era Logomaker, me parece. Pues no, espera, hay otra, hay otra. Era Logomakaer, esta. Logomakaer, Logomakaer, como maker, pero sin la esta. Logomaker, M, K, E, N, ¿no? Sí. La E. Cuando pueda, ¿eh? Entonces te carga como un entorno, por eso tarda un poco más, porque te carga el entorno, el programa, para hacer tus logos, ¿vale? Entonces voy a hacer un logo a 100 rápidamente. Eh, tenía aquí un montón, no quiero publicidad ahora, déjame. Dejame, los quiero. Dejame, los quiero. ¿Qué publicidad? ¿Los quiero? Me va a probar una Aida, otra, ¿vale? Che, que estoy grabando. ¿Qué Aida? No, en serio. Sí, no. Mira, tenía aquí todos los logos del mundo, bueno, figurita y esa, la podéis usar, ¿vale? Sí, va medio bien internet, si no, pues, pues, yo no. Entonces yo puedo, por ejemplo, hacer un logo rápidamente de mi empresa. Esto se supone que tira para abajo, pero... Y hay un montón más, pero esto mucho no... Vamos a buscar, busca aquí, brain, que es cerebro. Y, por ejemplo, yo qué sé. Este es de las rodillas. El planta voz. ¿El planta voz? El de arriba. Este. Le del hacéis clic, le ponéis un texto. Yo no me voy a mandar mucho, ¿eh? Si me dejas, pongo un texto. No me dejas. Bueno, al final no quiero poner texto, ¿no? Pero puedo girar, puedo hacer cosillas. ¿Y eso para qué? Espera, para hacer logo. Para que yo quiero escribir, pero no me dejas. Text. ¿Y lo que le escribí para abajo? ¿Eh? Aquí podéis cambiar color. ¡Uy! ¡Qué azul! No quiero cambiar color. Pero si fuera una figura sin... Forma. ¿Y yo? Bueno, usted escribir algo ahora. Le dais aquí a guardar. ¿Vale? Sale la ventanita. Lo guardáis. Parece que sale un poquitín grande, pero bueno. Y lo podéis meter aquí. Ahora, ¿cómo se mete esto aquí? Hay que darle a ver... Esto es vista diseño. Y en vista diseño, ¿me estáis mirando o no? Tenéis tres partes. Esto tiene dos partes. La cabecera y el cuerpo. Encabezado y detalle. ¿Vale? Entonces yo muevo esto de aquí. Y puedo meter aquí lo que a mí me dé la gana. ¿Vale? Control de pestañas. Hipervínculo. ¿Dónde están las imágenes? Aquí. Inceptar imagen. ¿Dónde se habrá guardado esto? ¿En descarga? Cuando pueda. ¿Vale? Ya tenéis el logo ahí. Que queda más azul a lo mejor. Bueno, nosotros vamos a hacer formulario. Ya veréis. Ponéis el logo ahí, por ejemplo. Y esto lo podéis mover. Y esto para arriba. ¿Vale? Queda más bonito. En fin. Queda más bonito. Haz un logo si así lo guardáis. Ya el próximo día veremos cómo meterlo. Ahora mismo no... Sí, meterlo.